En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Francisco Javier Gallo Palmer, nuevo presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción en Michoacán, aseveró que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo también adeuda a constructores alrededor de 8 millones de pesos desde hace al menos dos años. La Universidad Michoacana no está poniendo atención a estos adeudos que ya son de dos y tres años. Donde existen obras inconclusas, creo que no se valen porque a los constructores michoacanos le hemos metido recursos a esas obras y no hay una respuesta. Dijo que son obras que se han ejecutado en distintos municipios del Estado las que les adeuda. Estamos hablando de alrededor de unos ocho millones de pesos. El líder de los constructores reconoció que la obra pública que está ejecutando el gobierno estatal impulsa la reactivación del sector. De esos prácticamente el 50% lo tienen empresas afiliadas a la Cámara. Y estamos hablando más o menos de mil y cien millones de pesos. Esto está dando una reactivación increíble a nuestras empresas que teníamos ya dos años y no estamos trabajando. Manifestó su confianza en que la universidad voltee la vista y de nueva cuenta retome las obras abandonadas en diversos municipios. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.